está con nosotros. Sí, Jorge, por fin buenas noticias. Y la gente enganchada con eso. Fíjate cómo la mano touch señala el cielo despejado por fin en Córdoba y las fotos que nos envía. Por ejemplo, Marta Real dice, así amanecí en la falda, gracias a Dios. Mucha gente que hizo cadenas de oración, ¿no? Para que el inconveniente climático dejara de ser un estorbo a la hora de trabajar en las sierras chicas. Villa Allende, así, con sol, Carlota. Muchísimas gracias a la gente por participar. Seguimos reflejando también algunas de las imágenes que van llegando de la solidaridad. Tempranito, harina, olla. ¿Qué dice Soledad? Haciendo pan para llevar a las zonas afectadas. Y ahí la gente, con las manos en la masa, podríamos decir, para ser un poco solidarios con estas zonas afectadas. Esto es la zona de Mendiolasa, parte de la gente que va compartiendo las imágenes. Mirá, Jorge, lo que va dejando la crecida, ¿no? Hablábamos de la basura acumulada, de este operativo especial de recolección de basura que no llega a todos los barrios. El desborde, calle Almirante Brom y Arroyo Seco. La foto es de Toni. Por su parte, Altamirano Luz también nos muestra una imagen. Fíjate vos, la montaña de barro es más grande que la persona trabajando. Y la basura, muy heble, ahí no sé qué hay. Tremendo, ¿eh? Esto es en Villa Allende, repetimos pasaje Güemes. Otra de las fotos impactantes que se van conociendo a través del 12 Blog, Soledad, Nancy Heredia, la zona de Unquillo, cerca de la casa del niño, del padre Aguilera. Fíjate, cuando el río baja, encuentran autos en los patios, a la orilla del río. La situación es realmente complicada. La foto destacada en el...